Ni imaginan la que se ha organizado aquí durante esta pausa para los buenos consejos que les damos hoy con Manuel Bernaldez y con Juan de Dios Dávila. Señores, vamos a cambiar de asunto, vamos con el caso Ábalos. Ayer contábamos a nuestros telespectadores que había dos asuntos que podrían hacer descarrilar a Sánchez. Uno, el tema del cupo catalán, que no es moco de pavo, y dos, el caso Ábalos, que por toda la información que estamos compartiendo con nuestros telespectadores parece un caso de enjundia. Miren, la Fiscalía Anticorrupción espera el informe ya de la UCO para determinar acciones contra Ábalos. La actualidad política en España está marcada por nuevos escándalos de corrupción que implican altos cargos del gobierno, como es el caso del exministro y actual diputado José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción está investigando su relación con el conocido caso Coldo, lo que ha desatado un amplio debate sobre la ética y la transparencia en la gestión pública. La Fiscalía está en espera de un informe detallado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el cual debe analizar toda la información incautada durante las detenciones y registros realizados en el marco de este caso. Este dosier contiene datos muy relevantes, señoras y señores, tanto sobre Ábalos como sobre su asesor, Coldo García, quien también se desempeñó en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ¿Esta puede ser una gran china en el zapato de Sánchez? Hombre, yo creo que es una china más, que sea la… el problema es… Tiene chinas, japonesas, tiene de todo. Pensemos que tiene el hermano con un incremento de patrimonio de casi cerca de dos millones, que Hacienda no considera, aunque viene sin firma el informe, pero considera que no hay ningún problema, pero claro, cobrando 50.000 euros, pues es curioso que tenga un incremento el hermano de Pedro Sánchez de dos millones de euros, justo cuando el hermano está siendo presidente. Es un escándalo el que Begoña Gómez, hombre, pues el conflicto de intereses del que antes estábamos hablando, sea clarísimo, ¿no? Se dedique a repartir o a proporcionar o a facilitar que puedas tener fondos públicos cuando tu marido es el presidente del gobierno. Y tenemos ahora el caso de un ministro de Pedro Sánchez, o ex ministro, pero sí diputado del Partido Socialista. Número dos del partido, además, recordemos que es importante. Pero es diputado actualmente, aunque está ahora mismo con los independientes, pero bueno, este señor estaba pagando, ¿cuánto era? 1.500 euros a una señora. Ahora lo contamos, ahora vamos con la Jessy, que merece, tiene su espacio propio ya en el mundo. Es que es como la película de Torrente, ¿no? Sí. Ahora, que esto sea definitivo, pues yo creo que desgraciadamente el votante, muchos de los votantes del Partido Socialista consideran más importantes otras cosas. Yo creo que la honradez debe ser fundamental, porque si entre ellos no son fieles, pues ya conmigo que no me conocen, difícil lo van a ser. Las investigaciones, señores y señoras, apuntan a presuntas irregularidades en la gestión de recursos durante la pandemia, centradas en la adquisición de mascarillas. Gracias. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Mientras que nosotros estábamos confinados y más de uno muertos de miedo porque no sabíamos qué iba a pasar, esta panda de golfos aprovecharon para llenarse los bolsillos. Y algunos, como el ministro Puente, el zote del transporte ferroviario en España, se dejaba invitar por un individuo a un viajecito, a un crucerito por Ibiza en un yate. Eso sí, después el gobierno le pagó un pastizal al amigo de Puente que se dejó invitar en el verano de 2020. Pues bien, en esa época apuntan a presuntas irregularidades en la gestión de recursos durante la pandemia, centradas en la adquisición de mascarillas. Este es un asunto delicado y que afecta a la percepción pública del gobierno y del propio Ábalos, un político con una carrera extensa, pero que ahora se ve envuelto en un escándalo que podría tener consecuencias significativas. Bueno, esto es un ejemplo más de la situación, podemos decir, pantanosa en la que vive la política española, en que un exministro sabe relucir los gastos que tenía de una amiga, en teoría íntima, que la acompañaba. Ahora vamos a ello, sí. Y que le presenta las facturas por los servicios que le había prestado. Pero realmente, en el fondo, todo es un gobierno de mentira porque, si pensamos fríamente, estos están defendiendo verdades, la verdad es única, y estos defienden verdades alternativas. O sea, nos están hablando de temas que son clarísimos y ellos tratan de vendernos a la burra contraria. Y en este asunto, que está ya ahora, nadie se ha enterado, ni la intervención por los gastos que pasaba esta señora, no sabemos si era gasto a cargo del ministerio, Hacienda tampoco ha movido un dedo, y realmente Hacienda la están utilizando con una especie de arma política contra el rival. Siguiendo con Ábalos, a pesar de que la Fiscalía está considerando la posibilidad de solicitar la imputación del exministro, y recordemos, número dos del Partido Socialista en su momento, esta no es una decisión sencilla. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Bueno, si se decide procesar, será el juez instructor, Ismael Moreno, quien evaluará la solicitud y podría elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Y esto, amigos, se complica aún más por el hecho de que José Luis Ábalos, al ser diputado, tiene la condición de aforado, lo que significa que el Tribunal Supremo deberá decidir si hay suficientes indicios para continuar con la investigación. Este procedimiento es un aspecto crucial que podría marcar la diferencia en el desarrollo del caso Juan de Dios Dávila. Yo creo que ahí, sobre todo, lo que va a generar es una tensión enorme entre el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y Ábalos. Porque al final, pues claro, Óscar Puente dirá, ¿por qué me voy a comer yo este marrón si me detectan estos pagos incorrectos, si detectan estas concesiones incorrectas? Pues esto es responsable, es el que lo ordenó. Pero claro, el responsable que lo ordenó fue número dos del Partido Socialista, diputado nacional, que sigue siéndolo, y mano derecha fundamental de Pedro Sánchez. Entonces ahí puede surgir una tensión que, bueno, pues en un momento determinado, todo eso, el factor humano nunca se sabe hasta dónde puede llegar a desestabilizar una situación. Una de las preguntas... Yo creo que la auditoría lo ha puesto a los pies de los caballos. La auditoría que hizo Puente en el Ministerio lo ha dejado a los pies de los caballos. El Partido Popular, se lo comentábamos en este programa, decían, pensaban, sospechaban que podría tirar de la manta. Es un debate que hemos mantenido en este programa en días anteriores. ¿Ábalos va a tirar de la manta si está viendo que lo están dejando contra las cuerdas o también tiene intereses o a lo mejor teme perder la vida? Se tragará el marrón, yo creo. Yo creo que siempre una situación de esas buscará una situación de fuerza. Y la situación de fuerza es más la amenaza que el tirar definitivamente de la manta. Tirar de la manta es ya cuando llega al punto de frustración absoluta. Lo que irá será, estará amenazando ya, oye, que yo, Pedro Sánchez, sé la cantidad de cosas que has hecho tú, que ha hecho tu mujer. Si a mí no me protegéis, pues puedo ir filtrando cosas. Yo creo que eso es lo que... O le protege o tira de la manta. Pero nadie tira de la manta. Hemos tenido casos muy gordos. Pasaron los casos de Filesa, el tema de Logal, el tema del tesorero también del Partido Popular, para que vea calor del Partido Popular, ¿eh? A ver si me sigues, ¿eh? Que el tema del tesorero del Partido Popular... Y nadie tira de la manta. O sea, el acusado se traga el marrón. Porque yo lo que baraja entre tragarme el marrón y lo que me puede pasar es mejor tragarme el marrón.